Cada uno tiene un cóctel de rasgos que conforman su personalidad. Algunos rasgos son realmente molestos, de la misma manera que algunos de tus rasgos son atractivos y parecen estar escritos en las estrellas. Los rasgos adorables también se incluyen en esta predicción astrológica. Echemos un vistazo a lo que las estrellas dicen de ti. A continuación, lo más bonito de ti según tu signo del zodíaco. Antes de ver el video, aprovecha para suscribirte a este canal y activa la campanita para que estés atento a toda la información que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. Signo de Aries. Aries, de primero tienes ese cabello que los demás signos se pelean por tener. En segundo lugar tienes la curiosidad infantil, el afán de aprender las cosas y el celo con el que abordas el proceso de descubrirlas. Eso hace que los que te rodean te vean atractivo. Signo de Tauro. Tauro, lo más bonito de ti tiene que ser el gran acto de querer a la gente, ver a la gente feliz y siempre dando regalos al azar, hacer cosas agradables para aquellos que quieres. Pero también hablemos de ese hermoso cuerpo, ya que las estrellas te favorecen con belleza. Signo de Géminis. Géminis, eres el alma de la fiesta, traes mucha alegría y risas a una habitación independientemente de la situación. Uno de tus rasgos más bonitos es tu risa tierna y adorable. Otro adorable rasgo que posees es tu capacidad de hacer que los que están en tu vida sean especiales al colmarlos de amor. Signo de Cáncer. Cáncer, tu enfoque atento en todas tus relaciones es extremadamente adorable. Y no olvidemos esa sonrisa tuya que es absolutamente para morirse de pasión. Signo de Leo. Los Leo son simplemente una bola gigante de belleza. Su personalidad es admirable, tal vez por su capacidad de estar ahí para sus seres más queridos. Son divertidos y al aire libre es imposible no pasarlo bien con ellos. Signo de Virgo. No hay nadie como Virgo para la selección de vestuario. Si necesitas lecciones de moda, Virgo es tu signo del zodíaco perfecto para hacerte saberlo mejor en moda, y siempre lo va a hacer con buena empatía, algo que no es usual en él, y cuando lo hace es muy bonito. Signo de Libra. Los Libras son los mejores inspiradores conocidos. Encantan y conquistan en todo lo que hacen, casi siempre tienen confianza en sí mismos y eso es muy admirable en ellos. Signo de Scorpio. Scorpio tiene que ser uno de los signos que más te ayudan, apoyan a las personas a seguir sus ilusiones, ayudan a las personas que les importan, y la preocupación que tienen hacia uno es de las cosas más tiernas de este signo. Signo de Sagitario. Sagitario tiene una voz capaz de derretir hasta el más frío. Tiene un tono tan melodioso y calmante que no tienes más remedio que relajarte estando con él. Su amor y su optimismo es contagioso junto con su voz. Signo de Capricornio. Capricornio es el más guapo. Tu afán por ser el mejor y tu indudable éxito te hacen ver muy bien, y consigues que las personas que te rodean te vean atractivo. Signo de Acuario. Acuario, tu amplitud de mirar más allá es sin duda uno de tus rasgos más admirables. Predecir cosas y ver el futuro con optimismo es muy adorable para quien te acompaña, porque se sentirá seguro a tu lado. Signo de Pisces. Pisces, eres muy artístico, y tu vulnerabilidad y franqueza son solo un pedazo de tu belleza general. Atraes a todos siendo tú mismo, y muchos te consideran atractivo al expresarte, ese es un rasgo muy bonito tuyo. Y sin más nada que decir, muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.